Entrégame tu amor Sabes que me quiero quedarme porque bueno No me ganó el error La vuelta, la vuelta, la vuelta 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 La vuelta La vuelta, la vuelta La vuelta, la vuelta El corazón Sabes que me llamo Me deseo amor Lo he revido por amor No me abandones Él suena la conden公 El camino del tiempo Mi corazón Sabes que me llamo Me deseo amor Te yro por favor No me abandones Escuchalo Toma ¿Esa' ¿Esa' Esa' Guanta, 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 guanta spoke Cállalo. ¿Cómo estamos? Estás mirándome y enamorando mi corazón. Inténtame alisar tu corazón. Me estás mirándome y enamorando mi corazón. Con tu mirada estoy perdiendo la razón. Eres mi vida, eres mi sugerente y pasión. Con tu mirada estoy perdiendo la razón. Eres mi vida, eres mi sugerente y pasión. Y mueva, 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 mueva. ¡Vamos, vamos! Mueva, 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 mueva. Mueva, 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 mueva. ¡La soltera! Mueva, 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 mueva. ¡Vamos, vamos! Estás mirando y enamorando mi corazón. Oh, me diventaré con mi salud en tu corazón. Oh, me estás matando con tu mirada en mi amor. Oh, me diventaré con mi salud en mi corazón.